con el contenido, cómo impacta el contenido y esto que tan relevante es para nuestras empresas, ¿no? Entonces, bueno, el contenido de hoy va a ser, ¿cómo nos vamos a sumergir en el contenido dentro de LinkedIn? Los tipos de contenido que hay. Nos vamos a enfocar y me gustaría si alguien en la sala tiene como cliente o tiene empresas como clientes que estarían en un ambiente B2B, porque lo que vamos a ver el día de hoy, la generación de contenido enfocado para ambientes B2B, aquí son las 19 horas, sí, María Luz, claro, efectivamente estamos pasados unas 6 horas, ¿no? Y también vamos a ver cómo generar un prompt de calendario editorial. También, ojo, vamos a entender un poco más el algoritmo dentro de LinkedIn, claro, esto digamos como unas buenas prácticas, porque el algoritmo va cambiando de manera constante. Gracias, Caravelle, les parece muy bien el horario. Qué bueno, me encanta que interactúen, que me den feedback, pregúntenme en base a lo que vamos haciendo. Recuerden que este contenido estamos haciéndolo para ustedes, así que si tienen dudas, comentarios, vayan, por favor, poniéndole los mensajes comentarios dentro de LinkedIn y pues encantados estaremos con la posibilidad de irles contestando, ¿no? Entonces, bueno, quería recordar que hoy, el día de hoy termina una serie de 5 lives que hemos hecho desde el mes de noviembre con el afán justamente de ir abarcando diferentes temáticas muy, muy potentes dentro de tu presencia como marca profesional, marca corporativa dentro de LinkedIn. Y claro, la primera es el perfil profesional. No podemos salir a gestionar, hacer networking, alianzas, prospección, en fin, muchísimas cosas dentro de LinkedIn si no tenemos pulido nuestro perfil profesional. Y esto fue lo que revisamos un poco en la radiografía del perfil, las palabras clave, ¿no? Que estaban dentro de tu perfil, ya sea en el nombre, desde la URL, en fin, desde el destacado, en muchísimas otras partes, ¿no? Entonces, ¿por qué les hago un recordero de todos los likes? Porque solo hasta el mes de diciembre van a estar activos estos likes, así que echarle un vistazo. Le voy a pedir al equipo que me vaya dejando los enlaces de los diferentes likes para que tengan en radar y si es que alguien no se lo vio, pues lo pueda revisar, ¿no? Entonces, bueno, esto vimos en el live número uno. El segundo que vimos fue el de generación de list exitosa. ¿Cómo aplicamos estas estrategias? Y habíamos hablado que nosotros tenemos nuestra, la estrategia de atracción, nuestra metodología prospectos recurrentes y escalables, la metodología pre, ¿no? Que te permite generar listas de esto en LinkedIn y sobre todo en 6 Navigator y así queremos trabajar la prospección de manera profesional, nos funcionan muy bien. Así que también entregamos ahí igual un PRON, el que les ayudó muchísimo para cómo sacar las segmentaciones de otros 6 Navigator. Estuvo muy potente, así que esto también, echarle un vistazo, estaba en el live número 2. En el live número 3 vimos la automatización inteligente, cómo todas las diferentes herramientas de inteligencia artificial, desde la prospección, ¿no? Desde también cómo hacer un análisis psicológico de tu perfil profesional, esto también lo vimos y resulta realmente muy, muy potente, ¿no? Y luego vimos en el live número 4, vimos esto, le pedimos que nos acompañe nuestra querida amiga Tamara Taco, ella es especialista en programación neurolingüística y ventas, ¿no? Entonces que ella, pues, nos acompañó en este live con contenido realmente muy, muy potente. Y el que ya empezamos, en el live número 5, la estrategia de contenido que te ayudan a resaltar, a crear. Y vamos a hablar, vamos a empezar sobre los tipos de contenido. En forma general, para aterrizar un poco, LinkedIn trabaja muy bien el contenido en texto. O sea, tú tranquilamente puedes redactar solo texto dentro de una publicación que la gente, a diferencia de otras redes sociales, te va a leer, ¿no? Obviamente, vamos a partir de la premisa que el contenido es altamente impactante pensado en ese público objetivo, ¿no? Entonces, siempre deberíamos hacer, esto es para todo, a partir de una estrategia, pero luego hacer un análisis, ¿no? De ese tipo de cliente, de ese avatar, cuáles son sus dolencias, sus obstáculos, sus expectativas. Y en base a esos obstáculos, expectativas, es donde yo redacto un contenido. Ese contenido que le va a ayudar a solventar esas inquietudes. Y ahí es donde el contenido me va a permitir hacer que el público objetivo que esté leyendo mi contenido se dé cuenta, pues, que yo soy la experta o el experto en esa área, en esa temática, y yo le puedo solucionar. Para eso nos ayuda el contenido, ¿no? Para que la gente se vaya dando cuenta. Incluso le educamos. Como bien dice mi mentor, Auliva Núñez, que tuve la oportunidad de estar en Bogotá con ella hace poco tiempo. Claro, ella decía, un cliente, y dice, un cliente educado es un cliente con la billetera abierta. Y es correcto, ¿no? Una persona, imagínate, visualízate a esos profesionales y coménteme, ¿cuál es su público objetivo? Me gustará muchísimo que interactúen. ¿A quién le hablan? ¿A quién le quieren vender? ¿Son CEOs de empresas, de algún sector en particular? Me gustaría, por favor, que sigan interactuando, ¿no? Y que me lo vayan poniendo en pantalla, ¿no? Entonces, o hablando de esos objetivos, de esas expectativas, de esos anhelos que tiene ese público objetivo, ¿cómo yo ahora le puedo ayudar? ¿Cómo yo le ayudo gratis? Y normalmente, yo ayudarle gratis a mi cliente, incluso queda como un esquema de, recibió algo de mí, se queda como en deuda, ¿no? Este tema de la ley del dar de recibir o ser recíprocos, no funciona mucho ahí. Cuando entregas un contenido de calidad, realmente calidad, la gente se educa contigo, comienza a entender muchísimo más. Cuando necesite, esas personas van a ir a ti, ¿no? Entonces, bueno, puse un poco este contexto, pero básicamente los cuatro tipos de contenidos que tenemos es el texto, ¿no? Que dentro de, este, incluso, mira, cuando estamos generando contenido largo, como son los blogs, te deja hasta 120.000 caracteres. O sea, puedes explayarte haciendo unos artículos muy, muy interesantes con lo importante, ¿no? Que tenga investigación, que sean relevantes, que sean disruptivos, que sean creativos. Ya vamos a ver los tipos de contenidos luego también que tenemos acá, ¿no? Pero también el poner enlaces, y aquí es importante que los enlaces tú les puedes poner ya sea a tu página web o puede ser a un documento en Google Drive que tengas, ¿no? Los videos, se recomienda que mejor sean videos que estén dentro de la red y no estén fuera, como por ejemplo en YouTube, que muchas gentes lo ponen, muchas personas lo ponen, pero digamos que ahí sería una estrategia para interactuar o llevar gente de un canal al otro. Entonces, dependerá mucho. Pero si tú quieres que ese video sea, y que el algoritmo, que ya vamos a ver más adelante cómo funciona el algoritmo, te potencie ese video, ¿no? Gracias, Claudia, me dice potenciales pacientes de Latinoamérica. Perfecto. Pacientes de cuáles, ¿de qué estamos hablando? Si es que podemos hacer mucho más específicos, incluso para ayudarte a cómo ubicar ese contenido para esos pacientes, ¿no? Porque pueden ser pacientes de algún tipo de enfermedad o algo en específico, ¿no? Carabel, muchas gracias, dice docente y personal que quieran desarrollar y conocer, practicar y acciones, no ubico lo último, perdón. Pero bueno, al personal docente, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les voy a aportar al personal docente? ¿Por qué deberían escogerme a mí? Y esto es súper importante que a veces pasa, que en el contenido, dice, a mí me gustaría, hola, Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. A mí me gustaría contactar con compradores de empresas automatrices. Qué interesante temática, ¿no? O sea, qué interesante público objetivo, porque acá dentro del interés tenemos los que son, pues, jefes de adquisiciones, directivos de adquisiciones o alguien que ya está directamente en la parte operativa, ¿no? Entonces, eso también deberíamos identificar con quién tengo que hablar, ¿no? Dentro de las empresas. Y del área automatriz. Este, como está mencionando, Cristian, es un público más específico. Está llegando a empresas de automotrices, ¿no? No está llegando a todo el mundo. Y claro, un comprador en el sector automotriz, tomando el ejemplo de Cristian, va a ser muy diferente a un comprador de un área de tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el mercado? ¿Cómo funcionan las adquisiciones, no? Hay un proceso de compra dentro del área de las empresas de automotrices? ¿Cuál es ese proceso, no? ¿Cuál es el...? Yo me tengo que poner en los zapatos, ¿no? En ese caso, del jefe de adquisiciones en el área de automotriz, ¿qué está necesitando? ¿Qué es lo que al momento que necesita abrir un requerimiento, no? ¿Qué necesita de los proveedores que no le están llegando, no? El que yo entienda eso, hará que yo genere un contenido relevante, ¿no? Claudia nos dice psicóloga, psicología clínica, gracias Claudia, cada vez nos dice acciones de sostenibilidad. Ah, ya te entendí. Genial. Claro, docentes y personal para desarrollar y conocer, ¿no es cierto? Acciones de sostenibilidad. Perfecto. Mi objetivo, ojo, uno de los grandes errores también es generar contenido por generar. Bueno, genero contenido porque tengo, porque me dijeron que hay que hacerlo porque desde el área de marketing sabemos que hay que hacerlo, pero es importante también que el contenido, y vamos a ir más adelante, ojo, voy cerrando un poco el ciclo, ¿no? Recuerden, tipos de contenido en formato, formatos básicos, sería el de texto, el de enlaces, el de videos, es mejor si tú quieres tener una mayor, un mayor visibilidad de videos, es mejor que el video le subas dentro de LinkedIn, ¿no? Y pues las imágenes, las imágenes son muy potentes, ¿no? También hay los PDFs que son las imágenes, es un formato tipo carrusel que tú subes, así como subimos en Instagram un montón de imágenes que son carruseles, aquí en LinkedIn para que se te muestre bonito, tengo que transformarlo en un formato de PDF para subirlo a imágenes, ¿no? Listo, ya voy con Ana también que me está mencionando este tema. Bueno, vamos a ver los tipos de contenido y vamos a ver qué nos dice Ana. Profesionales de cualquier sector en todo tipo de puestos no son directivos que necesitan el inglés para su trabajo y se sienten bloqueados con miedo, nervios, frustración, porque sienten que no avanzan en el idioma. Mira, Ana, qué interesante. Claro, está bien, tu producto llega a múltiples lugares, ¿no? No hay ningún sector, pero ojo, sí sería interesante que incluso podría llegar más, que comiences tú a segmentar para poder llegar, no sé por qué no se me carga el tema, que no se me está cargando unas imágenes propias del directo. Bueno, vuelvo con Ana, porque el lanzar un contenido, tú me dices, sí, efectivamente, tu solución puede servir para varios sectores, varios profesionales que están sintiendo este dolor. Pero qué tal si yo enfoco por nichos y yo puedo decir, bueno, incluso a nivel estratégico, voy a arrancar con un sector, por ejemplo, no sé, de, puede ser mujeres, ¿no? Que se puede segmentar acá dentro del índice, son las directivas o desde el área de, no sé, alguien de talento humano, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el personalizar ese mensaje va a hacer que tú puedas llegar de manera más eficaz. Esa persona se va a sentir escuchada, se va a sentir que es directamente para esa persona, ¿no? Y es una de las habilidades que se genera dentro del contenido, es que el contenido tú lo adaptes a un nicho en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, algo que también vamos a hacer es que nuestra metodología de trabajar marca y prospección dentro del índice funciona para múltiples sectores, pero si yo comienzo a lanzar lives, ¿no? Que es parte de nuestro objetivo en el 2024, lives para específicos, por ejemplo, para el área, el área autocontrolista que decía Cristian, ¿no? O específicos para el área farmacéutica, mi mensaje, mi comunicación e incluso ese análisis que yo pueda llevar a sentir claramente cuáles son esas dolencias, esos sentimientos que tiene el propio sector combinado con lo que yo le doy, va a ser que me especialice, ¿no? Y resalte ante los demás, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, y este es un ejemplo que me gusta mucho resaltar, no es lo mismo que alguien te diga, mira, te ayudo a montar un libro, ¿no? A crear un libro, si ese es tu objetivo, a que te diga, yo te ayudo a montar un e-book, un libro en 30 días, ¿no? Y que se haga bestseller. Entonces, cuando la propuesta de valor es mucho más objetiva, más potente e incluso cae en un nicho, es una estrategia muy interesante. Y luego podemos ir pivotando en diferentes estrategias porque ya sabemos que nuestra solución aplica para muchas otras personas, ¿no? Entonces, bueno, es una pena, no sé qué está pasando, que no se me carga. Aquí les iba a traer diferentes tipos de contenido porque otra cosa, otra premisa muy, muy importante. Alguien nos dice, dueños de empresa, gerentes generales encargados de informar. Y que quieran el servicio de correo Office 360 de Gmail, pero un costo muy bajo. Buenísimo. Sí que es importante cuando, y para conseguir mejores resultados, yo te diría, no me sale el nombre de la persona aquí, no me sale el link del user. Gracias, Ana, me dice, entendido, yo tomo nota, crear mensajes personalizados para algunos nichos. Sí, exactamente. Esto te va a ayudar muchísimo. Incluso, no solo el copy, sino la imagen como tal, no va a ser lo mismo. Por ejemplo, poner, me invento, si me voy a ir al área médica, poner a un médico con ese problema del idioma, ¿no? Que a alguien que si me voy a la área tecnológica, ¿sí? Eso ayuda muchísimo en la generación de contenido. Ahora, este, me volvía con esta persona que nos decía, ¿no? Que su público objetivo son dueños de empresa, gerentes generales encargados de informática, ¿no? Esto está claro, ¿no? Quiere llegar a gerentes, a dueños de empresa encargados de, y aquí puedo ir a directivos del área de tecnología, ¿no? Pero igual, yo diría que sí podríamos segmentar. Lo mismo que le decimos a Ana, sí podríamos hacer la prueba de segmentación y probar, este, llegar por nichos, ¿no? Con esa propuesta de valor. Ahora, es importante también, y parte de lo que vamos a ver más adelante, los objetivos B2B, que cómo deberíamos hacer una investigación previa por nicho, porque no es lo mismo abarcar a B2C, mando, y de hecho eso vimos en uno de los lives cómo hacer prospección a nivel B2C más masiva, pero en B2B cambia, ¿no? Porque el enfoque es la empresa. Quiero llegar a la empresa, ¿no? Que sé que de pronto me va a comprar X licencias, en el caso de esta persona que quiere vender los servicios de correo, ¿no? No va a ser lo mismo que tú vayas a una pequeña empresa, o una mediana empresa, donde ya la mediana empresa pues necesita 20 licencias, ¿no? Entonces, el enfoque va a ser diferente. Bueno, Cristian, ah, Cristian Campos, gracias, no sé por qué no me sale eso. Gracias, Cristian, este, por comentar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, volviendo al tipo de contenido que debemos trabajar, les he traído plantillas, hay diferentes, de hecho, si me da problemas voy a pasar a una pizarra y ahí me van a, me van a esperar un momentito para que me salgan las, porque no sé por qué no me salen las imágenes, ¿no? Porque uno de los temas importantes es que también debemos ser muy creativos, muy creativos, salirnos de la caja, buscar incluso indagar qué están haciendo otras, otros sectores, ¿no? No necesariamente, no necesariamente desde del mismo sector, ¿no? Si estoy en el área de inglés, pues ver lo que hace mi competencia en inglés, ¿no? Me voy a ir a otra área, lo que está haciendo la medicina, lo que está haciendo marketing, lo que está haciendo arquitectura, cómo están montando los contenidos y yo cómo puedo adaptar lo que está haciendo otros sectores para mí misma, ¿no? Laura nos dice llegar a directivos de campañas, a dar sesiones de coaching de vida. Wow, el tema de coaching es muy potente porque como hay un trato directo con ese profesional que tiene, que necesita del coaching, se lo pueden trabajar de manera muy potente dentro del índice, ¿no? Entonces, igual, aquí el coaching de vida, coaching ejecutivo seguramente será, ¿no? Justamente para esos directivos, para esos líderes, yo puedo también segmentar, será una buena práctica, ¿no? Hacerlo. Ahora, aquí les traía algunas. Una son las plantillas donde yo puedo, por ejemplo, poner, y en este caso nosotros hemos dicho, mira, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que tú deberías trabajar para hacer campañas de automatización? Entonces, ¿qué es la plantilla, no? Entonces, tú montas una plantilla para que la gente pueda aterrizar esa información. Luego, tenemos el tema de las comparativas. Miren, no me está funcionando esto. Denme un segundito, no sé por qué. A ver, hasta mientras, me voy a poner yo acá, ¿ya? Váyanme comentando si tienen más preguntas mientras yo pongo al aire la pizarra en la que yo tengo toda la información. Denme un segundo porque no quiero que se queden con las opciones de los diferentes tipos de formatos porque podemos enriquecernos muchísimo haciendo mucha variedad. Denme un segundito y les comparto para que ustedes puedan ver. Denme un minutito. Son cosas de live, ¿sí? Son cosas de live. Ténganme paciencia. Pero es para que se queden con los diferentes formatos que yo puedo trabajar. No pasa si estoy con una máquina que no manejo muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Y voy a ver si nuevamente puedo volver a compartir. ¿Me sale ahí? Sí, sí me sale. Perfecto. Miren. Ups. Esto era, los tipos de contenido. Miren. Tenemos ahí, me avanzan si pueden ver, ¿no? Tenemos los memes. Hay mucha gente que todavía me dice, Katia, yo no puedo poner memes en inglés. ¿Cómo se te ocurre si mi empresa es muy, muy seria? Hola, Mario, qué gusto. Desde Costa Rica. Gracias por estar aquí. Bueno, entonces, les decía, mucha gente decía, no, ¿cómo yo puedo poner un meme? Y déjenme, voy a ampliar un poco. No, podemos utilizar diferentes, por ejemplo, ¿no? Este me encantó mucho, tuvo bastante éxito. Cuando montas mensajes en LinkedIn y no consigues reuniones comerciales, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos abogando? A aquel comercial o a aquel profesional independiente que está buscando hacer negocios con LinkedIn, pues si no les ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, el entretenimiento ayuda muchísimo a conectar con ese público objetivo. ¿Por qué? Porque nos encanta estar entretenidos y aprender con el humor. Es muy, muy potente, ¿no? Incluso, bueno, al lado había un meme que va de la mano también con tendencias que se puede utilizar. Y aquí quiero compartir, nosotros tenemos ahí un testimonio dentro del curso, ya Marta y negocios en LinkedIn, de un querido amigo que es especialista en el área legal. Y tú dijeras, bueno, el área legal, ¿cómo va a ser memes? Y él decía, mira, Katia, las mejores publicaciones han sido, cuando yo he lanzado por LinkedIn, memes relacionados. Porque el hecho mismo de hacer un área legal muy técnica, ratos como muy seria, pues pasas desapercibido si sacas un contexto muy serio y todo el mundo lo hace así, ¿no? Entonces, pero al momento de hacerlo en meme, eres disruptivo y esto también hay que tomar, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque es tu marca la que está en juego y pues qué es lo que quiere comunicar tu marca. Entonces, pero yo les invito a que reflexionen, si ustedes podrían incorporar ciertos memes dentro del contenido. Luego tenemos lo que son las plantillas. Aquí, ¿no? Las plantillas, que es lo que les mencionaba, que ustedes pueden como organizar, ¿no? Aquí había, este es un ejemplo que traje de ConvierteMás, ¿no? Que trae cómo organizar tu día a día y los bloques del tiempo. Y te trae una plantilla. Oh, este, que también mande la mano con los checklists que se les he puesto al lado. ¿Cuáles son los tres puntos que sí o sí debes trabajar antes de lanzar una campaña de automatización, ¿no? Entonces, estamos generando contenido. Otro tipo de contenido que tengo que son las comparativas, ¿no? Yo puedo comparar una cosa versus otra. Aquí viene muy bien cómo es, por ejemplo, si yo estoy enfocando en tu público objetivo y mi público objetivo tiene una dolencia, ¿cómo está él frustrado, negativo, inquieto, ¿no? Antes de encontrar tu solución y cómo estaría con tu solución, ¿no? O qué pasaría si aplica lo que tú le enseñas sin la metodología que tú le das. Estas comparativas ayudan y son muy, muy potentes, ¿no? Luego tenemos los video nuggets. Los video nuggets son videos cortitos, ¿no? Muy altamente educativos donde das un tip, donde das una pastillita pequeñita y cada vez es menos, es un reto grabarse, ¿no? Vendría bien máximo hasta de un minuto, pero la tendencia está, y hablando de tendencias ya para el 2024, es que lo hagas lo más corto posible. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínate, ¿no? Visualiza a la persona que está viendo el feed dentro de LinkedIn y le apareces tú. Y si tú le das un tip, un tip, un hub, algo muy potente para ayudarle a esa persona, pues engancha y se queda contigo y se queda, ah, mira, me dijo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuatro formas de conectar con tus prospectos de la uno que hicimos, ta, ta, ta. Y es cuestión de, y aquí les invito a que evitemos o que venzamos y usamos el miedo porque a todo el mundo nos pasa, ¿no? Hay miedo a la cámara, que dirán, que me jalaré. Y al inicio puede ser que te equivoques, puede ser, y seguro será que sí, ¿no? Pero lo importante es que tú te des cuenta que es cuestión de destreza y eso te va a posicionar como experto. Recordar, de pronto a los que no estuvieron desde el inicio, el contenido te va a posicionar como experto en el sector. De eso se trata, ¿no? Más contenido, testimoniales. ¿Por qué son tan importantes los testimoniales? Y háganse cazadores de testimonios, ¿no? De los clientes que ya han pasado por ustedes. Como dice Vilma, ¿no? Que me encanta escucharles. Ella decía, bueno, presuman con humildad. Y efectivamente, si tú estás dando un buen trabajo, si tú serviste de manera efectiva a tus clientes, ¿cómo no sacar, capturar esos testimonios, que tú puedes tener de pronto en WhatsApp un grupo donde vas capturando y lo pones ahí, o puedes tener un documento en board donde vas capturando las pantallas o subiendo. De hecho, hay un programa que es muy bueno que se llama VideoAcea que te permite a ti grabarte y solicitar un testimonio, ¿no? Hay diferentes formas, pero sí les invito a que podamos documentar todos los buenos testimonios de los profesionales que ya han probado nuestros servicios y que, pues, quieren y que han dado un buen testimonio, ¿no? Eso nos ayuda un montón. Listo. Bueno, vamos a saludos a Laura Godó y dice promotora de ODS. Es que, bueno, vamos con otro tipo de contenido. Demostraciones, ¿no? Las demostraciones, y eso dependerá. Por ejemplo, estábamos en el caso de las personas, déjenme ver, qué tipo de, tenía psicología clínica, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de demostración yo podría hacer, ¿no? Ahí me gustaría que vayan compartiendo. Porque, por ejemplo, lo importante es que tú demuestres cómo aplican la gente tu producto, tus servicios, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, como son servicios, ¿no? A veces nosotros capturamos cuando estamos dentro del Zoom o hacemos un pequeño video y vamos comentando, ¿no? Mira, estamos ahorita con las personas aplicando o mejorando el tema de profesión, qué sé yo, ¿no? Temas de inglés que había también en la sala, ¿no? ¿Cómo yo puedo demostrar esa habilidad que va a conseguir la persona cuando pase por mi solución, ¿no? Que puede ser, y aquí muy disruptiva, por eso ayuda muchísimo también los video nuggets que vimos adelante, ¿no? O esas demostraciones que no solo aplica para producto físico. Luego, obviamente, vamos terminando. El docu-selling, esto no es una metodología mía, este es de Guilmán Núñez, que te enseña cómo documentar el tras de cámara, ¿no? Estás preparando algo, ¿no? Y lo grabas. Mira, estamos por lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio al mercado. O vamos a hacer nuestra versión especialista para lo que decíamos, ¿no? Para el nicho, fulano de tal, que vamos a llegar. ¿Qué te gustaría, no es cierto, trabajar? Y esto es parte de generar estas historias que, bueno, dentro, sí, y esto fue una de las penas grandes que yo tuve cuando LinkedIn quitó las historias hace ya algún tiempo que nos ayudaba muchísimo a posicionar. Pero puedes utilizar también el contenido dentro de LinkedIn en el feed normal para comentar qué estás haciendo antes, ¿no? El antes de cámara. Y esto te ayuda incluso a preguntar. De hecho, es muy bueno utilizar las encuestas dentro de LinkedIn. Son muy potentes porque tú puedes decir, mira, voy a lanzar este nuevo producto, este nuevo servicio. ¿Qué opinas? ¿Te parece si nos enfocamos en este formato o lo hacemos en este formato? ¿Quieres curso o quieres mentoría? ¿Quieres cuaderno o quieres un cuaderno de trabajo o quieres un libro, ¿no? Por poner un ejemplo. El que tú puedas aterrizar y preguntar directamente en esa expectativa y ahí estás documentando, haces que, pues, investigas más el mercado, identificas, conversas con tu comunidad para sacar un contenido más relevante. Hasta a eso nos sirve el tema del contenido, ¿no? También tenemos ideas creativas. Y es que aquí sí, bueno, esto nos ayuda normalmente para temas de lanzamientos que también funciona dentro de LinkedIn, que tú utilizas una idea creativa y esto hicimos el año anterior, no, miento, a inicios de este año, hicimos el Buscan golea con tu marca en LinkedIn porque también estaba muy cerca algo del mundial, ¿no? Entonces, hicimos que, pues, que la gente entraba a la cancha de LinkedIn y goleaba cuando aplicaba nuestras metodologías, MIA y PRE, para posicionar su marca de ser protección en LinkedIn, ¿no? Y nos fue muy, muy bien. Entonces, eso es parte de generar un contenido realmente muy creativo que vaya alineado a tu cancha, ¿no? Laura nos dice sesiones de coaching. Claro, qué maravilla. Claro, ¿cómo yo puedo, cómo yo pudiera generar un contenido indicando el valor de esas sesiones de coaching? ¿Qué disruptivas son esas sesiones de coaching que hace Laura? ¿Cómo yo puedo plasmar eso en contenido? ¿No? Ahí es donde yo les invito a salir. Aquí estoy dando buenas prácticas, obviamente. No esperemos nunca que nos digan tal cual lo que tenemos que hacer, pero con estas buenas prácticas yo tengo que salirme de la caja, ser muy disruptivos, poner a pensar a mi mente y cómo hago ese contenido que me destaque de los demás, ¿no? ¿Qué más teníamos? Bueno, el tema de la idea. Si preguntan, realmente esto no aplica mucho a LinkedIn. Y, este, bueno, es en forma general el tipo de contenido. Déjenme, vuelvo acá hasta cambiar a la presentación que les tenía acá. Déjenme un segundito. Y vamos adelantándonos hasta acá. Ah, el tema de la infografía también era muy, muy potente. Déjenme ver si puedo nuevamente volver a la presentación. Déjenme un segundito. Y acá estamos. Listo. Y con esto terminamos el tipo de contenido. Sí, sí, Laura, va a quedar grabado. No te preocupes, pero, ojo, va a quedar grabado solo hasta este año. Ya se acaba el 2023 y vamos a empezar el 2024 con mucha potencia, ¿no? Entonces, bueno, si tienen inquietudes, si alguien no pudo ver los lives anteriores, nos preguntan por interno para mandarles los enlaces a los lives que también los retiraremos luego, ¿no? Y que, bueno, no se preocupen. Por favor, estén en contacto porque nosotros estaremos sacando muchos lives de temáticas. Y si ustedes quieren una temática en particular, por favor, coméntenos porque esto también nos ayuda a generar contenido para ustedes, que es justo lo que estamos viendo, ¿no? Otro de los dos tipos que me gustaría antes de cambiar de tema son los banners de venta directa e infografías. Claro, el contenido está muy bien para educar, ¿no? De hecho, se puede generar contenido educativo, de expectativa, de interacción, ¿no? Que esto es parte de lo que no alcancé a poner. Pero tú puedes interactuar incluso con un contenido, por ejemplo, una sopa de letras o juegos de memoria. Son muy potentes para que la gente se enganche con el contenido e interactúe contigo. Son muy, muy potentes, ¿no? Temas de infografías que son educativos, pero hablando del banner de venta directa, es justamente un banner de venta directa. Tú puedes ir combinando contenido educativo, 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 interactivo, venta, ¿no? Entonces, sí recomiendo que vayamos haciendo bastante más educación antes de la venta porque es lo que decía, estamos entrenando a la gente. La gente tiene que entender de que yo soy experto o experta, cómo yo le puedo ayudar, ¿no? Y eso es lo que se evidencia en el contenido. Y, pues, obviamente, el contenido nos va a servir para vender, ¿no? Entonces, si tú vas a sacar, vas a hacer un nuevo lanzamiento, tienes una nueva oferta. Este, ah, Claudia nos está preguntando cómo puedo ver los likes anteriores, gracias. Ya le voy a pedir al equipo que vaya colgando los enlaces de live, de los likes anteriores, ahí en los chats, para que ustedes lo puedan chequear, ¿sí? Este, entonces, bueno, y por último, las infografías me encantan. El formato de infografía es un contenido altamente educativo, muy disruptivo porque es una imagen, una estructura, ¿no? Que te va a ayudar a entender o hacerle entender a la persona de manera práctica algo que tú quieras comunicar, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los tipos de contenido. Ahora, vamos con el contenido para, ¿qué dice? No me queda claro si estos consejos son para aplicar en tu perfil o en las páginas de empresa de las que representas. Qué buena pregunta. Mira, hay mucha gente que me dice, Katia, yo no quiero trabajar ni marca profesional, yo solo tengo mi empresa y, pues, quiero ir con mi empresa. Perfecto. ¿Y qué les voy a decir? Que la página de empresa es como tu oficina virtual, ¿no? Ahí tú puedes transmitir los colores de tu marca, tu portfolio de servicios, ¿no? Puedes incluso subir páginas de productos enlazadas a tu página de empresa y generar algún contenido muy, muy potente, ofertas, lanzamientos, ¿no? Contenido educativo en relación a tu producto. Pero, ojo, los negocios se hacen sí o sí desde el perfil profesional, ¿no? Porque, pues, así es como en la vida, ¿no? Puede estar la Coca-Cola con una empresa que hace, no sé, las botellas, ¿no? Pero no está la empresa contra la empresa. Está el profesional X de la empresa con el profesional Y de la empresa. Entonces, es importante saber esto. ¿Por qué te digo esto? Porque, volviendo a la pregunta que decía, ¿no es cierto? Que, qué pena, no me sale, desde aquí me sale LinkedIn. Yo no identifico quién me dijo esa pregunta, ¿no? Lo importante es que si tienes una estrategia corporativa y un contenido que vas a generar como empresa, lo interesante será que generen contenido desde la página de empresa y los diferentes colaboradores que vienen a ser embajadores de marca compartan ese contenido inmediatamente. Es parte de lo que vamos a ver más adelante en el tema del algoritmo de LinkedIn, cómo te va a ayudar si ese contenido es replicado. ¿Por qué? Porque el algoritmo va a potenciar mucho más un reposteo desde el perfil profesional que es desde la página de empresa. Pero, ojo, no podemos dejar una página de empresa a un lado sin generar ese contenido empresarial. Pero, ojo, es importante que todos los colaboradores, mientras más mejor, que vienen a ser cobreres y embajadores de marca, puedan trabajar. Cristian, qué pena, yo no sé por qué no me sale tu nombre acá. Gracias, Cristian, por la pregunta. Espero haya podido solventar. Bueno, vuelvo con el tema del desarrollo de contenido relevante para empresas B2B, ¿no? Y que es importante comprender a la industria, ¿no? Recuerden que hablábamos como un tema muy importante, el trabajar. Vayamos poniendo, por favor, el live. O sea, primero pongamos el nombre, aquí al interno pongamos el nombre del evento y luego el en clase, ¿sí? Bueno, este que les acaban de compartir es el live 4 que tuvimos con mi querida Tamara sobre el networking efectivo dentro de LinkedIn, ¿no? Volviendo a la presentación, habíamos dicho que incluso de manera estratégica podríamos pulir nuestro contenido para diferentes nichos, ¿no? Entonces, el conocer a ese nicho, esa industria de mercado, hay que hacer una investigación. El LinkedIn te va muy bien, ¿no? Tú puedes ir a las empresas, ver cuántos empresarios están, perdón, cuántos colaboradores están dentro de la empresa, cuál es el último contenido, si están contratando nuevo personal. Todo esto, de hecho, les debe compartir que para el próximo año vamos a sacar una metodología que es lo que aprendimos en Bogotá que se llama la metodología Outreach, que es esa metodología que te ayuda a ubicar a esa persona que está con intención de comprar, más bien dicho, con varios elementos que te van a permitir identificar si tiene una necesidad y es la demanda activa. Alguien que ya tiene la necesidad, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, pero es que me encanta ese tema y lo dejo pendiente para el próximo año, ¿no? Bueno, entonces, primer paso, conocer al sector. Segundo paso, conocer a la audiencia, ¿no? No va a ser lo mismo, como decíamos, un gerente de adquisiciones del área de automovilística, del área de tecnología, de alguien que sea del área de construcción, por ejemplo. No es lo mismo. Tengo que sentarme a analizar e investigar. Tercer paso, investigar a la empresa. Recordar, yo les decía que podemos dentro de LinkedIn hacer una prospección o hacer un, incluso con el contenido puedo llegar de manera masiva a mi público objetivo en general. Pero cuando yo me estoy enfocando en B2B, yo debo tener ya analizado las top empresas con las cuales yo quiero trabajar el 2024. Por eso les invito a que estén pendientes de esta nueva metodología que vamos a lanzar y que vamos a socializar en el 2024. Bueno, ¿cómo llegar a esas empresas que incluso ya las tengo en la mira y sé que están necesitando algo y que es algo que yo les puedo ayudar o solucionar con mi producto servicio, ¿no? Entonces, ¿qué dice Cristian? Dice, entonces, ¿es más lógico crear contenido desde el perfil personal y copiar el enlace de ese contenido en la página de empresa? Puede ser que sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque una opción es, la que yo te decía, Cristian, es que genere la empresa, ¿sí? La empresa, obviamente, si tiene su equipo de marketing y hay toda una estrategia como tal, ¿no? De interactuar, de generar contenido, de educar, de vender, ¿no? Que yo pueda compartir desde la empresa, ¿no? Con los colores de la marca y todo, ¿no? Y los colaboradores pueden compartir. Pero, si es que no hay esa estructura, ¿no? Trabajarlo solo desde tu perfil profesional, tú estarías potenciándote solo como perfil, en este caso, solo como Cristian Campos. Pero y tu empresa atrás también. Esto va a depender de caso y caso, ¿no? Ahora, hay empresas en las que hemos podido asesorar en que les ayudamos a reforzar su contenido empresarial, ¿no? Para que consigan los embajadores, los colaboradores de su marca compartan el contenido y también eso no quita que haya un tema proactivo de cada, por ejemplo, hablando de seguros, ¿no? La empresa genera un contenido a nivel de seguros, por ejemplo, BMI, que es una empresa muy grande, ¿no? Pero hay los diferentes consultores del área de finanzas y de seguros como tal, que pueden ser unos más proactivos que otros, ¿no? Y te destacas dentro del resto de tus compañeros, digámoslo así. ¿Con qué generación de contenido? Entonces, ahí te puedes apalancar en compartir contenido de la empresa y compartir contenido tuyo, ¿sí? No sé si ahí fui solventando las preguntas. Bueno, entonces, investigación de la empresa es indispensable. En el ambiente de YouTube yo ya debo tener trackeado. ¿Y por qué? A nivel estratégico, bueno, quiero llegar a empresas que facturen entre 2 a 10 millones al año y que tengan 500 empleados y que estén en el sector X y que tengan, aunque no tengan área de recursos humanos, y yo entro ahí, ¿no? Entonces, es importante hacer esa investigación. Con esa segmentación y teniendo claro esas top empresas, ir analizando el movimiento de cada una de las empresas para generar ese contenido, ¿no? Luego, una vez identificadas esas empresas, estamos aquí un poco repitiendo lo que habíamos hablado antes, pero yo debo identificar cuáles son sus problemas, cuáles son sus desafíos. Si yo quiero llegar al gerente comercial, ¿qué problemas y desafíos está teniendo? Por ejemplo, en mi caso es que su equipo comercial no sepa cómo captar leads de manera constante. Por ejemplo, esa es algo, es una propuesta de valor mía. Entonces, si yo puedo llegar y decirle, si yo identifico que ese es el dolor que a veces la gente va, está aplicando técnicas antiguas ya y ya no muy efectivas para este tiempo, llamadas en frío y que se quema la gente, perdón, y que no sabe cómo abordar, pues, bueno, yo llego con, mira, yo sé que ese es tu dolor, identifico ese problema y ese dolor, y luego vamos viendo cómo a través del contenido podemos ir solventando y que esa persona se dé cuenta, ¿no? Entender el proceso de compra. Ojo, esto es súper importante. De hecho, el área comercial, perdón, el área de adquisiciones de las empresas, ¿no? Tiene una estructura que ahorita mismo se me va el nombre, tiene como un flujo, ¿no? ¿Cuál es el proceso como tal que va en la parte de compras? Y si tú conoces cuál es ese proceso de compras, puedes adaptarte a las necesidades de esa empresa, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Punto número seis, encontrar los puntos de dolor que se va muy de la mano con los problemas y desafíos, ¿no? En el día a día, ¿qué es lo que le duele a ese público objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que le está molestando? ¿Qué es lo que le está fastidiando, ¿no? Para que podamos nosotros ayudarle. Déjenme ver. Muy bien. Vamos con el número siete. Hay que investigar a la competencia, señores y señores. Y esto, este, hay que hacer el trabajo como para que nosotros podamos identificar qué está haciendo bien la competencia, yo también lo tengo que hacer bien. ¿Qué está haciendo mal la competencia? Yo lo tengo que hacer bien, ¿no? Y, este, estar en esa mejora continua para destacarnos. Entonces, sí hay que regresar a ver igual si está generando contenido, qué tipo de contenido está, qué tipo de productos, qué tipo de servicios está haciendo. Y, en base a eso, cómo yo puedo mejorar y destacarme haciendo esta investigación. Luego, mirar las tendencias del mercado, ¿no? A estudiar esas tendencias. Si, por ejemplo, en el sector automovilístico, en el sector de la psicología clínica, que decía, ¿hay alguna nueva tendencia? ¿Hay alguna nueva metodología? ¿Hay algún nuevo avance, ¿no? Tecnológico. Yo debo estar ahí presente. La idea es que nosotros también con el contenido, y esto obviamente nos demanda que nosotros salgamos de nuestra zona de confort, comencemos siempre a estar investigando, investigando siempre para que incluso el contenido sea de vanguardia, no sea la repetición de otro lado. Lo peor que podremos hacer es repetir el contenido de otros. Eso sí está, pero repésimo, ¿no? Luego, analizar los datos y las métricas. Y en esto LinkedIn nos ayuda muchísimo porque podemos sacar de cada publicación, nos va diciendo en la parte de abajo, las personas que ya se dedican. Coméntame quién ya se dedica a generar contenido, ¿sí? Sería interesante. Porque en cada publicación, LinkedIn te da la opción o cuántos interactuados, cuántos vieron, de qué sector vieron. Es un análisis interesante. Incluso ahí tú puedes darte cuenta que si el contenido que estás sacando realmente está atrayendo a la persona que quieres que traiga, o no, o no está atrayendo, ¿no? Entonces, si no está atrayendo, bueno, algo está mal. El contenido está mal enfocado. Tengo que darle un quiero al contenido para atraer a la persona que quiero hacer, ¿no? Porque normalmente pasa, por ejemplo, les voy a poner el caso, ¿no? Alguien que es desarrollador de software, ¿no? Quiere llegar a empresas para que le contraten el software, ¿no? Entonces, tiene que estar enfocado en un contenido pensando nuevamente lo que hablábamos, los dolores, los problemas que tiene esa persona. ¿Cuál va a ser la solución que va a tener ese SEO al momento de adquirir esa solución tecnológica, ¿no? Pero normalmente a veces se confunden y dice, bueno, el creador de contenido de la empresa de software lo que hace es dar tips de cómo construir un software. ¿Y a quién va a traer? Va a traer de pronto a otros técnicos que se van a enterar de cómo hacer el software, ¿sí? Por poner un ejemplo. Confírmeme si está claro eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tipo de contenido que estamos generando, ¿sí? Y por último, hablar con expertos internos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que pues yo también puedo aprovechar, acercarme, hacer entrevistas. También nos ayuda mucho el tema de la prospección para hacer esto, ¿no? Acercarme a decir, mire, estoy haciendo una investigación de mercado. Por ejemplo, la persona que hablaba del tema del inglés, ¿no? Hablando por temas de nicho, ¿cómo yo puedo llegar a ese nicho? Yo puedo buscar y acercarme a varias personas y decir, mira, estoy haciendo esto, yo me especializo en el tema del inglés, pero quiero enfocarme a tu nicho. En particular, este, y hacer las preguntas del caso, ¿no? Entonces, incluso ahí puedes hacer una alianza colaborativa y tener esa información de primera mano de esa persona que está dentro del sector que te va a ayudar a gestionar de manera eficiente ese contenido para ese tipo de sector, ¿no? Y, bueno, vamos ahora con esta metodología que nosotros enseñamos, que es nuestra metodología CMD. ¿Qué significa CMD? ¿Cómo dice ahí? Crear, multiplicar y diversificar. ¿Qué significa el tema de crear? Este, crear, bueno, hay que sentarse a, en base al conocimiento que ustedes ya tienen, hacer una investigación de mercado, ver las tendencias, crear ese contenido. Parte de lo que habíamos hablado ya antes, ¿no? Ver a la audiencia, ver a la competencia, hacer el tema de entrenarse, de validar ese contenido que voy a generar para crear. Tengo que crear algo, ¿no? Y para esto ayuda muchísimo la estrategia de time blocking, que es esto, que yo me aparto unos dos horas a la semana, donde me desconecto de todo y voy a ver qué tipo de contenido voy a generar, ¿no? Y voy a crear ese contenido que me va a ayudar para luego, ya vamos a ver, multiplicar ese mismo contenido en diferentes formatos, ¿no? El mismo contenido, pero en diferentes formatos. Y ahí es cuando también ayuda a diversificar, que es el tercer paso, ¿no? Donde yo puedo, por ejemplo, habíamos hablado de un video nugget, ¿no? Un video nugget tiene una descripción corta donde yo, un guión corto donde le doy un hack y me grabo en menos de 30 segundos, ¿no? Pero esa descripción o ese hack yo lo puedo plantear en una secuencia de imágenes o lo puedo hacer en un podcast de un formato de audio, ¿no? O esto, el video nugget también puede ser como la, ¿cómo les digo? La unión de varios de ellos para que me debió haber dado un artículo del blog. Ese artículo del blog que ya está más extenso, más detallado. De hecho, una de las mejores prácticas es que nos sentemos a hacer un artículo del blog muy potente, ¿no? Que tenga 5, 6, 7, 8 secciones, muy argumentado, con mucha, mucha data estadística también. Y esto aquí nos ayuda muchísimo en la inteligencia artificial. A ver, ayúdame a buscar un dato científico sobre esto que estoy hablando y dame las fuentes y tú puedes incorporar toda esa información y armar todo un blog muy potente, ¿no? Un artículo del blog. Y luego eso le divides. De todas esas dos horas que armaste ese contenido, capaz que hasta te lleva más. Pero después de multiplicar ese contenido en sacar en diferentes formatos, lo diversificas en diferentes plataformas, que te sirve obviamente el LinkedIn, que es parte de lo que estamos trabajando. Yo tengo más de 20 meses. Gracias, Carabalmen. Entiendo que estás hablando sobre la generación de contenido. Me parece muy potente. Ahí, bueno, váyanme comentando las frustraciones que podemos ir, este, como generando el contenido teniendo, ¿no? Y, bueno, para eso es importante entender cómo se comporta el algoritmo de LinkedIn, ¿no? Como les decía, estas son, en forma general, las premisas, porque el algoritmo tiene muchísimas connotaciones que van cambiando, ¿no? Y que, pues, este, pero sí debemos tener como ese sentido común de qué es lo que debo hacer para que mi contenido funcione de mejor manera, ¿no? Entonces, hay algunos parámetros que ya vamos a ver, ¿no? Del LinkedIn que le pone peso, ¿no? Este, ¿qué me dice Carabel? Me dice, desarrollado contenido en el ámbito de sostenibilidad, empleos verdes, habilidades verdes, turismo sostenible. ¡Qué maravilla! Y, claro, ¿cuál es tu enfoque, Carabel? Comenta, me estás diciendo eso, pero ¿cuál es el objetivo? Hay que recordar, siempre debemos tener un objetivo para nuestro contenido. ¿Cuál es nuestro objetivo? Puede ser, ser que nos vean como especialistas en nuestro nicho para que nos contraten para una, para ser speaker, por ejemplo, para conferencias, o porque quiero que contraten algún servicio en particular que yo doy, ¿no? O porque quiero hacer alianzas colaborativas, ser visible en algún nicho. Tengo múltiples formas, ¿no? Bueno, vamos a volver al tema del algoritmo, ¿no? Entonces, el algoritmo pesa y hay algo que se llama el tiempo de permanencia, que es este ahí, bueno, ahí está el me gusta, que es el más, el más bajito, ¿no? Que tú le das me gusta o le das diferentes interacciones, ¿no? Como me gusta, le aplaudes, o te reflexionas ahí dentro de LinkedIn tenemos diferentes. Entonces, ese pues te da un punto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si una persona te deja un comentario? Tiene un peso de 5. O sea, se multiplica por 5 en relación al me gusta, ¿no? Y luego, el compartir. Si una persona comparte tu contenido, ¿no? Este, tiene un peso igual de 2. El tiempo de permanencia también es importante. ¿Cuánto? El algoritmo va viendo eso. ¿Cuánto de las personas se demora en leer, en interactuar contigo? Entonces, el objetivo es que pensemos es que si generamos un contenido de valor, ¿cómo hacemos? Y el CTA o el llamado a la acción tiene que estar muy, muy claro para que la gente, mira, déjame tus comentarios. O, ¿qué opinas sobre esta nueva herramienta que estoy compartiendo? Sobre esta nueva tendencia. O, déjame tus comentarios. Ahí nosotros debemos ser claros en decir qué es lo que queremos que hagan las personas, ¿no? Luego, este, bueno, aquí está explicado un poco más. Más en detalle, ¿no? Cómo le va multiplicando, ¿no? Tantos me gusta, tantas interacciones, un punto, cinco puntos por tantos comentarios, por dos tantos compartir, ¿no? Y, al final, el tiempo de permanencia, ¿no? Es el número de vistas que va teniendo. Entonces, eso va a hacer que tu contenido sea visible o no visible. Aquí se habla de viralidad. Normalmente, incluso, recién leí un artículo de los especialistas, de alguien que decía, nosotros no promovemos la viralidad de contenido. ¿Qué es lo que promueven ellos? Un contenido educativo, un contenido de alto valor que sea de impacto para tu público objetivo. Y aquí les quiero mencionar algo muy, muy potente. Es que es importante que ustedes vayan ampliando su red de contactos, parte de lo que vimos en el live número uno, para que estén enfocados en ese público objetivo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo me voy al tema de la psicología clínica, ¿no? Entonces, en la psicología clínica, ¿cuál es mi público objetivo? Sí, ahí me vas comentando, no sé si son justamente personas que están teniendo alguna necesidad. Yo saco un contenido relacionado a la psicología clínica, ¿no? El contenido a ser de congorde, porque lo primerito que va a mandar es a una muestra de tu red de contactos. Pero si tu red de contactos son, y aquí voy a exagerar el tema, ¿no? Yo saco un contenido para comerciales, pero en mi red de contactos están enfermeras, ¿no? Entonces, claro, si alguien ve de través de enfermeras, ve un contenido mío que es para el ámbito comercial, pues no, no van a parar bola, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el algoritmo entienda, no, este contenido ni siquiera para su red de contactos es relevante, entonces no le voy a promover ese contenido a otra red más que esté fuera de tu red de contactos. Y lo que queremos es que el algoritmo promueva, ¿no? Nuestra, nuestros post, nuestras publicaciones a personas también fuera de nuestra red. Con eso hacemos que seamos visibles. Hay que recordar que el contenido nos hace visibles y mientras más visibles seamos, pues más oportunidades tenemos de conseguir nuestros objetivos dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los regalitos que les quiero dejar, pero ojo, es importantísimo que este, luego al final les voy a mandar un enlace para que ustedes se puedan descargar esto y también nos dejen su feedback. ¿Qué les está pareciendo este tipo de lives que estamos sacando? ¿Sí? Este, que comenzamos desde el mes de noviembre en estos lives diarios, o sea, no diarios, semanales, ¿sí? Entonces, este, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, déjenme un segundito, aquí está uno de los proms, uno de los proms, porque hay varios que nosotros utilizamos para trabajar, utilizar, chat GPT, ¿no? Para que nos ayude a generar ese contenido potente, creativo. Y aquí hay algunos temas. Y vamos a analizar este programa para que ustedes entiendan que no es solo de escribir, mira, dame algo y pues de chat GPT, si le das algo sencillo, pues él te va a dar algo sencillo. Pero si tú le estructuras un comando que también fue parte de lo que vimos en el ley número 3, me parece, él te va a arrojar mucha información muy potente y te va a ayudar. Y eso lo que nos hace es que seamos, humanos extendidos, humanos más inteligentes y más proactivos, ¿no? Porque normalmente el trabajar un calendario editorial de manera estratégica y que te ayude a generar todo lo que hemos visto antes puede llevarte tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ahorramos ese tiempo? Aquí lo vamos a ver, ¿no? Entonces dice, mira, ayúdame a generar un calendario editorial para el LinkedIn tomando en cuenta con qué tema, ¿no? Si yo soy, estoy en el área de psicología clínica o estoy en el área de empleabilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sub temas yo también puedo trabajar? Y esto sí, la persona, el experto, el especialista en su área tiene que identificar, ¿no? Por ejemplo, promotora de ODS, ¿no? ¿Qué gran tema? ¿Qué gran tema el ODS? ¿Cuáles son los sub temas que yo puedo trabajar? Y esto, aquí en esta sección, no, perdón, que aquí no se vea, aquí en esta sección, yo tengo que detallar la mayor cantidad de información para darle el contexto al prompt de cuál es mi tema, ¿no? No está bien decir, bueno, sí, soy promotora de ODS, pero qué de ODS, ¿no? Desarrollar la mayor cantidad, de hecho, por eso estos prompts se hacen gigantes, porque yo le entrego mucho contexto de información para montar el calendario. Luego, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿No? Voy a vender un servicio, voy a vender una solución, voy a hacer un lanzamiento, voy a hacer, quiero que me contraten como speaker, quiero que me vean como profesional, quiero que me contraten una empresa, estoy buscando empleo también, o quiero conseguir en el tema de empleabilidad, quiero que la gente, los que están buscando trabajo, vengan donde mí, porque sepan que yo les puedo aportar mucho contenido de valor. Toda esa información tiene que estar clara en la propuesta de valor, ¿no? Luego, importante, ¿a qué público objetivo? Pero ojo, aquí nada de ponerme a los directores comerciales del sector automovilístico. Yo lo que tengo que poner es, sí, de hecho, nosotros dentro de nuestras mentorías también ayudamos a aterrizar bien esos avatares, tomando en cuenta su comportamiento de compra, ¿no? ¿Cuáles son sus oficiones, sus dolores? ¿Cuáles son sus anhelos en relación, obviamente, a mi propuesta de valor para aterrizar? Entonces, en todo va conectado, ¿no? En este caso están las temáticas, la propuesta de valor de la empresa y el público efectivo, ¿no? Y pues yo le puedo decir, mira, mi frecuencia va a ser tres veces a la semana. Y hay mucha gente que me pregunta, y me gustaría que me comenten, déjeme ver si me está, ahorita me quedé, ah, duelos, gracias, Claudia, duelos. Qué interesante es ese tema, ¿no? Y que a veces cuando no lo sabemos gestionar, y por eso me parece fabuloso este tema, Claudia, el poder dar coaching para estos momentos tan duros y tan difíciles, ¿no? Entonces, claro, generar contenido de tips muy prácticos de cómo puede una persona solventar el duelo, lo que me acaba de poner Claudia, sería fabuloso, ¿no? Entonces, ah, otra cosa, hay una pregunta muy, muy interesante que mucha gente me hace, es, ¿con qué frecuencia debo publicar? ¿no? Mira, yo te diré que tienes que publicar con la frecuencia en la que tú puedas generar contenido de calidad, ¿sí? En todos los aspectos de la vida. Gracias, Claudia, sí, muy, muy potente. Entonces, ojo, entonces, si tú tienes capacidad de generar un contenido, de alto impacto, una vez a la semana, pero lo mandes de manera constante, pues, bienvenido sea, hagas un contenido muy potente. Ahora, vimos las estrategias con la metodología CMD, cómo puedes de un contenido multiplicar y diversificar, porque no sé, la idea no es matarse haciendo contenido y hay mucha gente que dice, gata, pero ¿a qué horas vendo? ¿a qué horas hago mis cosas si estoy generando contenido? De hecho, por eso les vamos a dejar este prompt para que ustedes puedan, este, aterrizarlo, hacer lo suyo y hacer la tarea para que les haya les ayude a ser más rápido, ¿no? Y, pero con la multiplicación y la diversificación de diferentes formatos y perspectivas, como hablábamos también de que el mismo contenido yo, cómo lo puedo adaptar por nicho, ya me ayuda a mí a ampliar, ¿no? Y, pues, aquí hemos considerado, considera los formatos. Mira, yo puedo trabajar en LinkedIn, PDFs, videos, memes, gráficas, encuestas, ¿no? ¿Qué tipo de contenido? Yo voy a educar o voy a generar expectativa o voy a generar engagement o voy a generar autoridad o voy a generar voy a vender, ¿no? Tomando en cuenta esos tipos de contenido, sigue mis instrucciones, ¿no? Lo que trabajes una tabla y te va a entregar una tabla en la que tú puedas aplicar la metodología. Y esto es muy interesante porque aparte le pedimos que nos genere el copy de las publicaciones, ¿no? es muy, muy potente. Ojo, lo que sí es clave que lo tomen en cuenta es que cuando yo esté trabajando, estoy acá, el tema de los temas a tratar, yo diversifique la mayor cantidad posible. Este te puede servir tranquilamente para generar contenido, ya sea hasta un mes, yo no aumentaría más de eso, hasta un mes o 15 días o por semana. Mientras más detallado lo hagas, va a ser mejor, te va a dar toda esa información. ¡Gracias!